Música Positivo, familiar, informativo y educativo Inicia ahora, entre querés, en familia Hola, hola, hola amigos, buenas noches, esperando y estén muy bien y todo el día La hayan pasado también especial, verdad, y productivo Aquí estamos entre Jerez, una producción Jerez Grupo Creativo, como siempre Trayéndoles un contenido informativo, variado, entretenido De nuestra parte, buenas noches Buenas noches, estamos en Moca Visión, canal 48, en la República Dominicana Específicamente en la provincia de Espaillat Buenas noches para todos ustedes, y estamos transmitiendo en todas nuestras redes sociales Simultáneamente, así que atentos a nuestro espacio entre Jerez Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Carlos Bencosme Es candidato a regidor por el Partido Revolucionario Social Demócrata El Partido del Toro, como se le llama Y Carlos Bencosme está aspirando a la regiduría de este municipio de Moca Vamos a conversar con él, tiene propuestas claras, firmes y muy concretas Para este cargo al cual él aspira En breve estaremos conversando ampliamente con él sobre su vida, sobre su familia, el ámbito social y de servicio Y sobre todo el tema político que es lo que nos compete En breve estaremos conversando con Carlos Bencosme Hemos nosotros dicho en este programa que es de importancia que conozcamos nuestros candidatos Quienes están aspirando a un cargo público para el momento de ejercer nuestro voto Hacerlo de manera consciente e inteligente Así que gracias Carlos por compartir tus propuestas aquí para el público de Entre Jerez A propósito de propuestas políticas y demás Y que se acerca el 16 de febrero Un día para votar y ejercer nuestro derecho Como nos asiste a todos los ciudadanos La empresa Marketing Alternativo Realizó una encuesta en Moca En la cual le da un 62% a Guarocuya Contra un 24% sobre el doctor Ángel López Un 68% a José Rafael Vargas Contra un 15% de Carlos Gómez José Grullón, nuestro reportero gráfico de Exteriores Cubrió la información y aquí la tenemos El universo que utilizamos, la ficha técnica Fue dominicano mayores de 18 años de edad Residentes en la provincia de Payá, República Dominicana Se entrevistó a 2.250 personas Distribuidas de manera proporcional por toda la provincia De los cuales asignamos 650 muestras Para el municipio de Cabecera, municipio de Moca La muestra de la demografía se hizo de acuerdo A los datos de la Oficina Nacional de Estadística Y el método que utilizamos fue la opinión de la gente A través de una encuesta El estudio tiene un nivel de confianza de un 96% Y un error muestra alrededor de un 4% La información fue recolectada del 26 al 30 de enero de 2020 Responsable del trabajo de campo Quien le habla al licenciado Jaime Rodríguez Y fue patronizada por el empresario José Carlos Mocenco La gente en un primer lugar dice que su principal problema Es la delincuencia y la seguridad ciudadana En un segundo lugar la basura En un tercer lugar el agua potable Luego aparece calle y caminos vecinales con 11.39% Falta de oportunidad de empleo 9.49% Drenaje y servicio cloacal 6% Falta de energía eléctrica 4% Consumo y venta de drogas 3.8% Vamos a ver que opina la gente De la presente gestión del presidente Anilo Medina En su opinión personal sin importar su simpatía política Como valora usted las acciones que beneficio de la comunidad Viene realizando Anilo Medina como presidente de la república Muy buenas 18.20% Buenas 42.50% Regulares 18% Entre malas y no opina Tenemos 21.30% Para un nivel de aprobación de 78.70% El tema más candente es Y que siempre todos esperan A nivel de la sindicatura Para síndicos del municipio de Moca Díganme su favorito para febrero de 2020 Guarocuya Cabral del PLD 62.5% De los entrevistados Dijo que va a votar por él Por el doctor Ángel López del PRM 24.20% Aurora Pérez de la Alianza por la Democracia 1.63% René Cabrera Censión 1.20% Y que no tiene ningún candidato O no opina 10.47% Ahí tenemos la simpatía Por los regidores Y por el equivalente partido Sí, le excusan Hanle Guillermo Ferreiras En segundo lugar Del PLD también Pedro García Bueno, aquí estamos viendo En el ámbito municipal Los regidores Son muchos regidores Hanler Pérez Aparece en primer lugar Con 6.88% Empatado con Guillermo Ferreiras Bueno, Hanler Pérez del PLD Guillermo Ferreiras del PLD también 6.88% Pedro García PLD 6.42% Miguel Zapata Julio César Damaris Salmonte Miran Jiménez Francis Acosta Y así sucesivamente Están los regidores Y en el ámbito provincial En el caso de los diputados Carlos Alberto Amarante 16.98% Carlos García Del PLD Ambos del PLD 14.82% José Miguel Ferreiras Del PRM 11.39% Judith Valdés Del PRM 11.08% Y así sucesivamente Estas encuestas O más bien Estas empresas Que realizan encuestas Es más o menos Para medir La simpatía Por parte de la ciudadanía De quienes aspiran A un cargo público Pero también Es como una especie De tanteo ¿Qué tanto se acerca A la realidad? ¿O qué tanto Usted En los análisis Que hacemos en casa Porque cuando se acerca Un proceso electoral Siempre estamos Midiendo Nosotros mismos De manera Individual Viendo Lo que dicen Los amigos Quienes creen Que va a ganar Pero esta encuesta ¿Qué tanto se acerca Al gusto suyo A su candidato Por quien usted Va a votar El próximo 16 de febrero? Interesante Que estas firmas Encuestadoras Realicen estos Estos sondeos Estas mediciones Para nosotros Tener una idea De que va a pasar Este próximo 16 de febrero Respetamos Estos resultados Claro Como también A marketing alternativo También le pedimos Respeto en nuestra opinión Pero estos datos No nos convencen Aunque Yo sea peledeísta ¿Verdad? Hay datos ahí Como que no me cuadran Soy peledeísta Y me conviene decir Que Ah que chévere Estamos ganados Nosotros dos peledeístas Pertenezco al partido De la liberación Dominicana Pero hay datos Ahí que no me convencen Pero para nadie Es un secreto Y mucha gente sabe Que hay algunas De estas Empresas No estamos Diciendo que no Son creíbles Pero que son pagadas A veces Por algunos partidos Entonces Como tú decías Para tantear Claro También estas en cuenta Sirven para hacernos reír Porque hay algunos datos Ahí que realmente A mí me dieron risa ¿Verdad? Pero hay otros Que bueno Sí ¿Y por qué tú te ríes? Sí me dieron risa Algunos datos Como que no me convence Titania Fashion En donde se anunció El asfalto De sus carreteras Y ahí estuvo Carlos Alberto Diputado Se hizo una gestión Con el gobierno central Para resolver Esta problemática Que hace meses Estaban solicitando Al gobierno El gobierno central Ha hecho un gran esfuerzo En llevar el asfalto A muchas comunidades Aquí en la provincia Espaillat En los diferentes municipios También en todo el país Aquí se había iniciado En un momento Y paró Por ese mismo plan Que es rotativo Son pocas las empresas Que se dedican Al asfalto En nuestro país Y de manera simultánea Han tenido que estar Bueno Rodando en ese plan De asfaltado Por todo el país Ahora nos toca de nuevo Aquí recibirlo En Quebrada Onda Una comunidad Que me siento orgullosa Y siempre la pongo De ejemplo Porque ha sido una comunidad Que ha luchado Pero de manera pacífica Integrando a sus moradores Y además A personas Amigos Ha llegado A que les colaboraran Para poder ellos mismos También Ser parte de la solución No hay palabra Para expresar La gratitud A todas las personas Que han sido sensibles Con nosotros Pero tenemos que reconocer A los líderes comunitarios De esta comunidad Que han sido valientes Luchadores por años Con una ilusión De tener esta comunidad Más progresista Con la esperanza De nosotros Los moradores De Quebrada Onda Que este asfalto Se termine en la comunidad Que no pase como el otro proceso Que todo fue una negociación Fue una gloria Para Quebrada Onda Pero a la vez Fue un fracaso ¿Por qué? Porque nosotros lo que esperamos Es que esto se termine Porque ya que la comunidad Se empoderó En lo que fue esto En el encache Y el agua Y el desagüe Espero que nos lo dejen en volante Que sea una realidad Que Quebrada Onda entera En este momento Estamos aquí Junto al pueblo De Quebrada Onda Una comunidad laboriosa De más de 6 mil Pobladores, ciudadanos Que han asumido Una alianza público-privada Con el Estado Dominicano Han hecho Emprendurías importantes Y han creado las condiciones Para que hoy Empecemos En todo el territorio El asfaltado De sus calles Y caminos De modo Que hoy Se inicia Una historia Que marca Un antes Y un después Para el desarrollo comunitario El tema De las carreteras Es uno de los principales Por diferentes comunidades De nuestra provincia Espaillat Y sectores En esta ocasión Pues ya están iniciando El asfaltado De esta carretera Que ha sido muy demandada Desde hace mucho tiempo Por Quienes residen En esa zona Está bien Que vayan A resolver el problema Y a buscar votos De esta manera Tú crees Que sea buscando votos Vámonos a continuación Para revisar eso Muy buenos días No, no, no Es que nunca Se encuentran cosas Siempre le pasan cepillos Que ellos afilan Para ellos lograrle Hacer algunas cosas Que son indebidas Por eso nosotros Por eso nosotros Nosotros se lo incautamos Cepillos de endale Afilados Y cosas Objetos así Un pedazo de lata Pero nada Como cuchillo Y nada De esa índole Aclara la aprobación Bueno, ya nosotros Estamos asignados La zona 26 Es un general de brigada General Jacinto Minaya Que está a cargo De la seguridad Estamos haciendo Todos aprestos En cuanto a Combustibles Logística En autobuses Y el personal Que viene En refuerzo Para que estos comisos Pasen tranquilos Vemos que Algunos delincuentes Han decidido Ellos mismos Entregarse Que estaban siendo solicitados ¿Cómo van los trabajos De la policía? Así es Nosotros Como siempre Hemos atacado fuerte La delincuencia Con responsabilidad Y seriedad Es por eso El resultado Que hemos quedado Tranquilos Y en el día Confía en nuestro trabajo Ser irresponsables Que nosotros No lo vamos a restaurar Gracias al coronel De esta plaza Claudio González Moquete Por venir Darnos esta información A propósito De que se había hecho Una denuncia De este tipo Y él pues Ahí nos responde Ya casi estamos recibiendo A Carlos Bencosme Laspira ser regidor ¿Cuáles son sus propuestas? En breve Usted las va a conocer No se nos vayan Ya regresamos Somos Entre Jerez Producción Jerez Grupo Creativo Entre Jerez En familia Entre Jerez En familia Buenas noches Ya cenó Está cenando Qué bueno Que sigue con nosotros Entre Jerez A través de Moca Visión Canal 48 Y es importante Compartir en este segmento Con un joven Que conocemos Parte de su trayectoria En la actualidad Está aspirando A regidor Por el partido Del toro Mejor conocido así En el argot popular Vamos a conocer Sus propuestas También parte de su vida De donde viene Porque entendemos nosotros Que debemos conocer Quienes están aspirando A los cargos políticos Bienvenido Carlos Bencosme Gracias por estar con nosotros Buenas noches Y buenas noches Gracias por la invitación Gracias también A los amigos televidentes Que siguen este programa Cada día aquí a través De Moca Visión Entre Jerez En familia Y en familia me siento Con ustedes Porque no es la primera vez Que compartimos aquí Frente a las cámaras Y detrás de ella también Porque ustedes han sido El pilar de la cultura Juvenil aquí En el municipio de Moca Gracias Si en algún momento Nos hemos encontrado En el ámbito del servicio La cultura Te conocemos por esa área Club Leo Club de Leones Pero en el ámbito familiar ¿Quién es Carlos Bencosme? Bien Nosotros nacimos En el barrio La Española Un barrio humilde Que todos conocemos De este municipio de Moca Y desde el barrio Hemos trabajado Junto a diferentes Organizaciones sociales Como son La Junta de Vecinos La Pastoral Juvenil Los clubes de Leones Y nos hemos desarrollado En ese sentido Venimos de una familia Humilde Trabajadora De gente que Al igual que nosotros Han estado toda la vida Comprometidos Con el bienestar De cada uno De los mocanos Y por eso lo que nos mueve A nosotros es el servicio Y así nacimos De una familia De servicio Humilde Y trabajadora Tenemos un perfil De una gente buena Sana Y es lo que queremos Y quienes nos gustaría Que nos representen Algún cargo Público ¿Qué tan importante Es la familia Para ti? ¿Cómo te apoyan ellos En este trayecto Que tú has decidido? Mira la familia Es el pilar De cualquier proyecto De un ser humano Y es tanto así Que es la primera Sacrificada Dentro de este tipo De procesos Porque el tiempo Que le dedicamos A nuestra esposa A nuestros padres Generalmente En la política A veces es imposible Porque salimos En ocasiones Por la mañana Reuniones Actividades Visitas Y regresamos tarde Por la noche A veces encontramos A nuestra familia Durmiendo Porque la labor De una persona Que tiene vocación De servicio Y la intención De que la sociedad Mejore Debe ser en las calles Conociendo las realidades Y la familia Es el pilar Fundamental Para que nosotros Podamos desarrollar Nuestros servicios Y que podamos Transformar Esta nación Ahí podemos ver A mi esposa En la pantalla Una sorpresa Que ustedes me han dado Yo no me lo esperaba Como dicen los premios Y dale para atrás Esa foto Está linda Mi esposa ¿Hace cuánto eso? ¿Por otro día, mano? Sí, ya tenemos Siete meses de casado Bien Y carajo Qué sorpresa Yo no me lo esperaba Como dicen los soberanos Miren Es lo que le decía La familia es la primera Que nosotros sacrificamos En este tipo de actividades Y a veces uno se siente Orgulloso De que la familia Apoya a uno directamente En este tipo de proyectos Porque sin La energía de la familia Sin la energía De nuestro padre De nuestros hermanos De nuestra esposa Y de mi bebé Que viene en camino ¿Cómo? Ya con 23 semanas De gestación ¡Qué bien! Que uno se sentiría Sin la fuerza Sin la energía De la familia Uno se sentiría vacío Entonces quiero Públicamente Agradecerle a mi familia Y pedirle disculpa Pública Por el tiempo Que nos ha robado Este proceso electoral Que inmediatamente Culmine Pues restauraremos Pues nuevamente El tiempo Con la familia Y junto con ella El servicio A cada uno De los ciudadanos De este pueblo De Moca Porque para eso Estamos aspirando A regidor Una pregunta Una pregunta Un poco como Se la hago yo Porque tú Cómo preguntarle Eso ¿Te gusta el dulce De coco? Sí Me gusta tanto El dulce De coco Que esa fue La canción Que me llevó A conocer A mi esposa Fue la primera canción Que le dediqué Y es la canción Que como pareja Nos identifica A nosotros La canción De Vicente García Pues tenemos Una sorpresita Para ti Y es que Hay alguien Muy especial Para tu vida Que tiene unas palabras Tu esposa Adiali Solís Así que vamos A ver este video Dulcito De coco Carlos Bencosme Mi esposo Cariñosamente Dulcito de coco Mi amor Bueno Tú eres una persona Sincera Sensible Afable Empática Eres El mejor esposo Que puedes recibir Siempre le pedí a Dios Un compañero como tú Y realmente Me sorprendió Me mandó más De lo que esperaba En espera De nuestra pequeña Aurora Sé que serás El mejor padre Que puede existir Y pues Como esposo En familia Eres Una persona Inigualable Realmente No hay palabras Para describirte Y Quiero que sepas Que Tanto tus padres Aurora Y yo Te amamos Sigue siendo Como eres Eres Excelente Gracias a tu esposa Por esas palabras Son de mucha motivación Y como tú decías al principio Son los primeros Sacrificados Ahora apenas Siete meses Fue que dijiste Sí ¿Qué opinas tú De esta palabra Que tenía tu esposa O que tuvo tu esposa Para ti No me sorprende Porque mi esposa Desde que nos conocimos Ha demostrado Lealtad Fidelidad Y amor Que es el pilar fundamental De la familia Y de la sociedad Y es para la que nosotros Estamos trabajando Mi esposa Es una persona Que desde que la conocí Supe que iba a ser La persona Que me iba a acompañar En el trayecto De mi vida En todos mis proyectos Que también yo La iba a acompañar A ella En todos los proyectos Y los quehaceres Que ella determine Porque la pareja Es un complemento Y nosotros Aunque seamos dos cuerpos En el ámbito del amor Somos uno solo Así que yo también Te amo mi amor Qué bonito Que pienses así De tu esposa Y que ella Haya querido expresar Esas palabras Aquí públicamente Así es Conocemos a Carlos Bencosme Hace mucho tiempo En el ámbito Del servicio Siempre Con ese chaleco Del Club Leo O del Club de Leones Y siempre dispuesto A apoyar A su comunidad Qué ha significado El Club Leo O el Club de Leones Para ti Mira el Club de Leones Y el Club Leo Que fue el programa juvenil De los clubes de Leones Que inicié en el servicio En el año 2008 Ha significado Tanto para mí Que es la institución Donde hemos adquirido Los dotes de liderazgo Y las experiencias Que a través del servicio Nosotros nos ha ayudado Tanto a mí Como a mis compañeros De partido Y a los compañeros Del Club de Leones También a los De la patología juvenil A desarrollarnos En el ámbito Tanto laboral Como social Así también Como en el ámbito Político Las instituciones De servicio Son instituciones Que forman A los ciudadanos Los miembros Para que en la diferente área En la que se desenvuelven Desempeñen Y pongan en práctica El código de ética De la institución Del Club de Leones En este caso Y ya nosotros En el ámbito político Queremos desarrollar Y demostrarle a la sociedad Que no todo está perdido Y que aún queda en esperanza Porque mientras nosotros Estemos respirando Mientras tengamos un equipo Como el que tenemos A nuestro alrededor Vamos a seguir haciendo Las cosas correctamente Como manda Dios Como manda la ley Y como manda la ley De la vida también Que no podemos Traicionarle Y nosotros queremos Que la sociedad entienda Y que confíe en nosotros Porque nosotros Nos debemos A Dios Nos debemos a la familia Y nos debemos a la comunidad Ser solidarios Y pensar en los demás Es importante Y esas instituciones sociales Pues nos ayudan A que nosotros Podamos colaborar De alguna manera ¿Cuánto años tú tienes, hermano? Tú eres joven Hace unos días Cumplí la edad de Cristo Ya tenemos 33 años Y son 33 años Que ha rendido bastante Porque desde que teníamos 9 años Fue que incursionamos En la actividad social En la junta de vecinos De Barrio La Española Ese es un barrio caliente, hermano Sí, un barrio bueno Muy popular, eh Cuando yo nací Fue cuando la droga Comenzó con su apogeo Como dicen popularmente Y ya cuando yo era Más grandecito Cuando ya yo sabía caminar Que yo sabía hablar Y andaba por el barrio Caminando Cuando se iba la luz Tiraban piedras Para encima de los cines Para que todos los niños Se fueran a trancar Para la casa Y así los delincuentes Aprovechaban Y hacían su fechoría Es un barrio De gente laboriosa Trabajadora Que hoy en día Ha sido uno de los barrios Más seguros Que tiene el pueblo de Moca A pesar de las críticas Que ha tenido Por el asunto De la delincuencia De las drogas Y todo eso Y nosotros Como Junta de Vecinos Hemos asumido un rol Responsable Y hemos organizado El barrio Así que uno de los barrios Más seguros Que tiene ahora mismo El municipio de Moca Es el barrio La Española No es lo mismo Carlos Que tú Que tú des Una opinión sobre ti Que abordar a más personas En esta ocasión Reforzamos esta entrevista Con un miembro Del Club de Leones Ella es Gladys Jiménez Y tiene unas palabras Para ti Ya Bueno Hablar de Carlos Miserio en todos Es Hablar de Un joven Muy serio Muy trabajador Muy amante Es una persona Que Se exige a sí mismo Y le exige A sí mismo A los demás Somos amigos De los clubes De la obra Hace muchos años Y es una persona Que Es capaz De lo que Lo que sea Que se proponga Es capaz De una persona Seria Trabajadora Y muy amante Nada Espero que te diga Debolecita Gracias Bueno Cuanta sorpresa Si Que piensas tú De esas palabras Mira Que casualidad Que ustedes Yo no me lo esperaba Como decían En los premios Que ustedes Hayan Tomado ese video Con Gladys Jiménez De Taveras Que es Mi madre Mi madre Perdón Del servicio Porque fue Gladys Y su esposo Carlos Taveras Los que nos apadrinaron A nosotros Luego de que Edinson Severino Nos invitara A formar parte De Club León En aquel momento Y a través De Club León Con Gladys Jiménez Y Carlos Taveras Y toda su familia Cristian E Iliana Nosotros Nos hemos desarrollado Han sido las personas Que siempre han estado A nuestro lado Junto con todos los miembros De Club León En el servicio Y son las personas Que también Nos dan soporte A nosotros Que nos dan energía Para nosotros Seguir adelante Porque Cuando tenemos gente así A nuestro alrededor Que le gusta servir A la ciudadanía Ayudar a los que menos tienen Eso nos motiva a nosotros Y nos da a demostrar Que no todo está perdido Y que debemos seguir luchando Por tener una mejor sociedad Estamos conversando Con Carlos Bencosme Aspirante a regidor Por el partido Revolucionario Socialdemócrata El partido del toro Y podemos ahora Ver un videito Ronnie Si es posible De cómo votar Por Carlos Bencosme Si lo tenemos Por ahí cerca Es un video Que hemos preparado Para que usted sepa Cómo votar Por este candidato Que nos trae Sus propuestas Y en breve Vamos a entrar de lleno Al ámbito político Fácil, fácil Es fácil votar Por Carlos Bencosme Regidor El domingo 16 de febrero Cédula en mano Ve a tu centro de votación De 7 de la mañana A 5 de la tarde Verifica tu identidad Escanea tu cédula Y huella dactilar Donde se habilitará La pantalla táctil Ya en la cabina de votación Elige el recuadro 21 Del partido del toro Selecciona nuestro alcalde Ángel López Y luego marca la casilla 12 En la cara de la juventud Y la capacidad Carlos Bencosme Regidor Confirma tu elección Imprime Verifica tu voto Y depósitalo en la urna Así de fácil Carlos Bencosme Regidor Juventud Y capacidad A la sala capitular Ahí vimos el video De cómo votar Por Carlos Bencosme Sí, así es Aspira a ser regidor No es muy fácil Hacer política En República Dominicana No es muy fácil Ser joven Y hacer política En República Dominicana No es muy fácil Hacer política Siendo joven Pero también Viniendo de un partido Que no es el partido Tradicional Y sin embargo Vienen aliados PRM PRSD ¿Cómo se da esta alianza? Mira nosotros Desde el principio Estábamos aspirando A la alcaldía Del municipio de Monca Ya teníamos elaborado Un plan de gobierno Municipal Teníamos ya casi Incluso completa La boleta municipal Incluso la congresual Porque no teníamos idea De que íbamos a ir aliados A un partido mayoritario Luego se da la situación De que a nivel nacional Se siente la preocupación De que la oposición Se reúna Y ese fue el sueño De nuestro líder histórico Doctor José Francisco Peña Gómez Y el fundador del partido El licenciado Atul Decán De que la oposición unida Sacara el PLD Del gobierno Y por eso Nosotros aceptamos Esta alianza Como presidente Del partido En el municipio de Monca Y candidato a alcalde Y posteriormente Se reserva Una regiduría Para el partido del toro Aquí en el municipio De Monca Y nosotros Con Beneplácito Aceptamos Esa alianza Porque entendemos Que cumpliendo el sueño De Atul Decán Y nuestra visión De sacar al PLD Del poder Pudimos entonces Asumir esa responsabilidad ¿Cómo ha sentido tú Carlos Ese apoyo Ese espaldarazo Por parte de la gente? Mira Es sorprendente Personas que incluso Ni siquiera pertenecen Al partido revolucionario moderno Ni al partido del toro Gente que viene del PLD Gente que viene de reformista Y de otros partidos tradicionales Están asumiendo Nuestra candidatura Y la candidatura Del alcalde El doctor Ángel López Que también continuará Siendo el alcalde De todos los mocanos Con el apoyo también En el gobierno central Que ha prometido Cumplir lo que es La ley Que le compete Para enviarle El presupuesto Que debe recibir Un ayuntamiento Y en ese sentido Nosotros Vemos con Beneplácito Esta alianza Y el apoyo Que las personas Nos han dado En cada uno de los hogares En lo mano a mano Cuando llegamos A los barrios Que encontramos personas Con un polocher De nuestra candidatura A veces de sorpresa Porque siendo yo El candidato A veces Pregunto caramba Pero Y este afiche En esta casa Y esta persona Con un polocher Y uno se sorprende Porque Hay algo que tú No te lo esperas Y en un país Clientelar Como es el nuestro En el ámbito político Que las personas Te apoyen De manera desinteresada Es algo que tiene Mucho valor Y es lo que nosotros Hemos recibido Gracias al trabajo De cada uno De los compañeros Y compañeras Que están en nuestro Equipo de trabajo Que han logrado Convencer a sus vecinos A sus amistades A sus familiares De que nosotros Somos la mejor opción Para llegar a la sala Capitular Del ayuntamiento de Moca Yo no estoy muy de acuerdo Con la gestión De Ángel López No me ha gustado Para nada Y se lo va a decir Así directamente A Carlos No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Con la gestión De Ángel López Y soy guarocullista Te lo digo aquí de frente Eso es parte De la democracia En breve vamos a ver Que tú me hagas Como un panorama De esta gestión De estos seis años De gestión De Ángel López A ver que bueno Puede él ofrecer Hacemos un paréntesis Con esta intervención De nuestro amigo Carlos Bencosme Que está hablándonos Un poco de sus propuestas Como candidato a regidor Por el partido Revolucionario Socialdemócrata Quédese en sintonía Con nosotros Agradecemos a nuestra gente De Baruc Bordados Estamos en la plaza Green Gallery En el segundo nivel Recuerde que si desea Agradar a un ser especial Ahora que se acerca El 14 de febrero Baruc Bordados Tiene ese detalle Para ti También para los pequeñitos Los bebés Los recién nacidos Baruc Bordados También es San Francisco De Macorís Continuamos con más Entre Jerez En breve estaremos hablando Con Carlos Bencosme Es aspirante A regidor Sobre la gestión De Ángel López Del partido Revolucionario Moderno Y es una alianza Muy importante Que han hecho Para alcanzar La alcaldía Nueva vez Vamos a hablar en breve Así que mantenga La alcaldía Entre Jerez En familia Entre Jerez En familia Aquí estamos de vuelta Entre Jerez Y nuestro set Se embelleció Aún más Con los amigos De Carlos Que le visitan Gracias chicos Por estar aquí Formando parte De esta comitiva Pues que lo apoya Él como candidato A regidor Y que bueno Poder contar Con ustedes Estamos transmitiendo A través de NJ Productora Usted nos busca A través de Facebook Y por ahí Entre en contacto Con nosotros también Si tiene algún comentario Lo puede hacer Y claro Luego usted podrá Ver esta entrevista En nuestro canal De YouTube La subimos Integra Y ahí puede también A través de Instagram También subimos Algunos cortes Así que manténgase Con nosotros En nuestras redes sociales Carlos Namías Julio Díaz Manuel Namías Luis Guzmán Alias Pachi Están con nosotros Chicos Bienvenidos Este equipo Está tirado A las calles Buscando los votos Para que Carlos Bencosme Quien está al centro Sentado con nosotros Sea regidor Este próximo 16 de febrero ¿Cómo van los trabajos En las calles Carlos? Mira nosotros Hemos elaborado Una estrategia Para ganar Hemos identificado Nuestras debilidades Las fortalezas Y desde hace meses Hemos estado En las calles Tirado Como decimos popularmente Para hacer realidad El sueño fundamental De cada uno De los mocanos Que es que Carlos Bencosme Y todo su equipo Vaya a la sala A capitular A transformar Y a desarrollar El pueblo de Moja Alex te decía Que no le agradaba La gestión Del doctor Ángel López Ha hecho sus cosas buenas Pero en su mayoría No me gusta El doctor Ángel López Ha hecho una excelente gestión Tomando en consideración Lo que anteriormente Yo le mencionaba A cada uno de ustedes Y es que El gobierno central Del partido De la liberación dominicana Encabezado por Danilo Medina Tiene secuestrado Los fondos Que debe enviarle A los ayuntamientos Un ayuntamiento Como el de Moja Que debiera recibir Mensualmente 51 millones de pesos Y que solamente Le envían 13 millones Pues no ayuda Que una gestión Y que un plan De gobierno municipal Se desarrolle a cabalidad El doctor Ángel López Tiene una aceptación De más de un 70% En todo el municipio De Moja Y ahí como pueden ver En las imágenes Pues se puede visualizar El apoyo De cada una de las personas Esa gente Que ustedes ven caminando Ahí junto con nosotros Son los mismos vecinos De la comunidad Que cuando veían Que llegábamos Con el alcalde Salían a caminar Con nosotros Y así lo han hecho En todos los barrios Que nosotros hemos visitado Junto a los candidatos A diputados Y diputadas Y los demás Colegas Candidatos a regidores Que acompañamos Al alcalde Ángel López En casi todos los barrios Del municipio de Moja Hay obras importantes Del doctor Ángel López Citando unas de ellas Por ejemplo En el barrio residencial Moja Los gaviones Las aceras Y se higienizó Parte de ese entorno Así se han hecho Iglesias Clubes Carreteras De hecho La carretera Del municipio de Moja Quien la gestionó Al presidente De la república En el puente Del barrio Los López Cuando el río Vino en una crecida Fue el doctor Ángel López Pero también fue El doctor Ángel López El que gestionó Ante el presidente De la república La intervención Para que esos gaviones En toda la ribera Del río Fueran construidos Para garantizar La seguridad De cada uno De los habitantes De esa zona Pero Carlos Espérate Según la encuesta Marketing alternativo Que salió hoy Dice que Guarocuya Cabral Del partido De la liberación Dominicana Tiene un 62.50% Y Ángel López Del partido Revolucionario Modeno Tiene un 24.20% Esta encuesta No está de acuerdo Con los números Que tu manejas Que tu dices Que tiene por encima Del 70% Lo que pasa es Que hay encuestas Que se elaboran Que son las que Tienen criterio científico Y hay otras Que se diseñan En una computadora Se publicitan Y se le venden A un partido político Como es el caso De esa encuesta Citamos por ejemplo En lo que ustedes Relacionaban anteriormente Una encuesta De los regidores En la que yo aparezco Con un 0.92% Pero en la que Ustedes pueden observar Ahí Que nuestra candidata A la vicealcaldía Del municipio de Moca Por el partido Revolucionario Aparece como regidora Y aliado Aparece como regidora Y ella no ¿Cómo se llama? Ella es Saeda Jiménez de la Cruz Disculpe No sé cuál es Es un asunto Que a uno Incluso le preocupa Porque en las redes sociales Ustedes saben Que las personas Se confunden Y creen a veces Todo lo que se sube por ahí Y esa encuesta Llegó nada más Y nada menos Que para confundir Al electorado Y quiero decir Algo puntual Sobre esa firma Encuestadora Todos los procesos electorales En los que ellos Diseñan en la computadora Una encuesta Siempre sale Con los resultados Adversos Fruto de ello Podemos tener Como ejemplo Las pasadas elecciones Que daba como ganador El licenciado Diloneo Valles Sin embargo Los mismos números Que le daba A Diloneo Valles Se lo dieron A Ángel López Cuando la sociedad Fue a votar A las urnas Y esos números Que vemos ahí Son inversos Quien tiene Esa cantidad De aceptación En todo el municipio De Moca Es doctor Ángel López Y lo vamos a ver Y lo vamos a palpar El día 16 de febrero Cuando todo el pueblo De Moca Vaya a las urnas Y ejerza El derecho al voto En las elecciones Se puso Carlos Bencosme Su traje blanco 16 de agosto ¿Verdad? Para tomar Posesión Tomó posesión Ese traje está hecho ya Se sentó en su silla Que es lo primero Que Carlos Bencosme Va a solicitar En la sala capitular Por el bien De la comunidad Mira Vamos a solicitar Que el alcalde Continúe Realizando Una gestión Transparente Porque los regidores Estamos allí Guarocuya ¿Verdad? Porque es Guarocuya Que va a tomar posesión Ángel López Que seguirá En la alcaldía Para que Ángel López Continúe realizando Una gestión Transparente La segunda gestión Más transparente Y más seria Del país Completo Es la de Doctor Ángel López Y eso es algo Que incluso Camiones Le han regalado Al doctor Ángel López Por la buena gestión Que ha realizado Y por el buen manejo Que ha tenido De los pocos fondos Que llegan al ayuntamiento Porque el gobierno Tiene secuestrados Los fondos De nuestro municipio De Moca Lo primero que vas a solicitar En la sala capitula Lo primero que voy a solicitar Es que se continúe Trabajando con transparencia Porque uno de los trabajos Fundamentales De los regidores Es Y nuestro propio Fiscalizar Los recursos públicos Que administra La alcaldía Pero también Supervisar Nosotros Como regidor Todas las obras Que realiza el ayuntamiento En todo el municipio De Moca Supervisar A todos los trabajadores Del ayuntamiento Para garantizarle A la ciudadanía Que se haga Un trabajo Excepcional Y correcto Como el pueblo demanda Hay algo que no concuerda Entiendo yo Con lo que tú dices Que los recursos Que llegan Al ayuntamiento Quizás no son lo suficiente Sin embargo Vemos que el gobierno central Está haciendo inversiones En cuanto A los operativos Para arreglo de carreteras Calles y demás Si Por eso que te decía Que el gobierno Secuestra los fondos De los ayuntamientos Porque sabemos Que es un país Presidencialista Electorero En el que el presidente De la república Solamente se preocupa Por su entorno Y por su propia Figura El presidente De la república No es candidato Porque la ley No se lo permitía Si no fuera candidato Porque tiene hambre De poder Y fruto de eso Ha secuestrado Esos fondos Del ayuntamiento Y en vez de enviarlo Para que sea el alcalde Directamente Que construya Esa carretera Lo hacen ellos Lo hacen ellos Por un asunto De buscar votos Como vimos anteriormente Que en una comunidad Se están reparando Las carreteras Y ya vemos A muchos dirigentes Del partido corrupto Que está gobernando Solicitando A la sociedad Que le agradezcan Al gobierno Esas obras Cuando esas obras Son realizadas Con nuestros propios recursos Entonces nosotros Entendemos Que hay que demandar Que el gobierno No secuestre Los fondos De nosotros Los ciudadanos De Moca Porque esos fondos Que nosotros pagamos Como impuesto Para que la alcaldía Y el gobierno Municipal Lo administre Deben llegar Completos Al ayuntamiento Nos agrada Carlos Que en esta ocasión En este proceso electoral Hayan tantos jóvenes Involucrados Y que estén aspirando O sea que tenemos Una esperanza De que las cosas cambien Porque siempre nos quejamos Del tema de la corrupción Que quien va A ocupar un cargo Va a lucrarse Del sueldo Que va a ganar O de lo que pueda Buscarse ahí Así es Mira yo quiero Puntualizar algo Con respecto a eso Y es que nosotros No vamos al ayuntamiento A buscar solares Nosotros no estamos Ofreciendo solares A la gente Para que voten por nosotros Nosotros entendemos Que hay que respetar Las leyes de la república Para que nosotros Tengamos un municipio Bien desarrollado Fruto de ello El suelo Que se debe destinar Para los recursos Agrícolas Lo estamos sembrando De varilla y cemento Y nosotros Sin afectar intereses Empresariales Sin afectar intereses De la clase baja Y sin afectar Los intereses De la clase media Vamos a legislar Dentro del ayuntamiento Para que se construyan Urbanizaciones En los lugares Adecuados Y que estipule la ley Y no los lugares Donde se de manera Antojadiza A algún empresario A algún regidor Le de la gana De dañar Nuestra tierra De cultivo Nosotros vamos a cuidar El suelo Mocano Carlos Bencosme Está aspirando A regidor En estos últimos segundos Que nos quedan ¿Por qué? Dos cosas ¿Por qué el pueblo Debe votar por ti? ¿Y de qué manera Podemos votar por ti? Mira Queremos motivar a la gente A que voten por nosotros Por la sencilla razón De que sabemos A lo que vamos Al ayuntamiento No vamos a negociar En el ayuntamiento Nosotros vamos A fiscalizar Los fondos De ustedes Como ciudadanos Vamos a hacer Y a jugar El rol Que nos corresponde A nosotros Como regidor Y vamos también A hacer Que la gestión De la alcaldía Funcione correctamente Como lo ha estado Haciendo la gestión De doctor Ángel López Que cuenten Con un servidor Que lo que nos mueve A nosotros Es la pasión Por el servicio Y para eso Queremos ir a la sala Capitular Junto a este equipo De hombres Y mujeres Que nos acompañan A nosotros Dentro de todo el proyecto En todo el municipio De Moca Y ya verán Que no le vamos a fallar A partir de abril Cuando seamos posesionados En la sala capitular Vamos a despedir Tu participación Con un aplauso Y también con una intervención De José Hernández Alias Che Que tiene unas palabras Para ti Gracias por estar con nosotros Un fuerte aplauso Gracias a ustedes Y gracias a los televidentes El amigo Carlos Bencosme Es el principal dirigente Del partido revolucionario Socialdemócrata En el municipio Espaillat Y la provincia Y por acuerdos políticos Con el PRM Y los partidos De oposición Carlos va Como candidato A una regiduría Por el municipio De Moca Carlos es un joven Emprendedor Un político Del siglo XXI Con formación Actualizado Y como todo aliado Y en el caso particular De Carlos Le deseamos La mejor de la suerte Creemos Que el municipio De Moca Con candidatos Como Carlos Ganan Y el PRM Y el partido Del Toro Han hecho Los acuerdos Del lugar Entendemos Que Carlos Es una buena oferta Para que el municipio De Moca A partir de abril Tenga un consejo De regidores Renovado Con jóvenes Con personas Con capacidad Y Carlos Bencom Reúne todas Esas condiciones Jerez Grupo Creativo Presentó Entre Jerez En familia Sintonizanos Otra vez Siete de la noche Lunes a viernes Te lo vas a perder Moca Visión Siete de la noche Siete de la noche